Será breve con Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México. Sebastián, gracias por aceptar la invitación para hablar de los cierres de campaña programados para el próximo día 29, miércoles pasado mañana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Pepe, muchas gracias por el espacio. Pues muy contento porque el día de mañana tenemos una cita en el Zócalo con Claudia Sheinbaum, con la doctora Sheinbaum y con Clara Brugada para hacer el gran cierre de campaña de la Cuarta Transformación. Nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde. Entonces, estamos muy entusiasmados, estamos seguros que va a ser este miércoles una movilización histórica. Sebastián, dime una cosa, ¿hay algún tipo de arreglo entre Morena y los maestros de la Coordinadora, quienes permanecen todavía en plantón en el Zócalo y están discutiendo si se quedan o no? Pues hasta ahora las autoridades, nosotros nos toca notificar a las autoridades que vamos a realizar nuestra movilización y es el gobierno de la ciudad quien garantiza el derecho a la libertad de expresión, tal como lo hizo con el cierre de campaña de Xochitl, que fue hace 8 días ya, que estaba ahí el plantón de maestros y se garantizó que se expresaran las dos fuerzas políticas, Xochitl y Santiago de Tawada tuvieron su cierre de campaña y estaban los maestros. Entonces, pues ellos decidirán qué hacer. Lo que sí te puedo asegurar es que cientos de miles de ciudadanos de la ciudad y de todo el país van a asistir porque quieren acompañar a la doctora Somba aún en este día tan importante y a Clara Urugano. ¿Cómo vas viendo ya la recta final? Ahora sí estamos llegando finalmente a la meta. ¿Hay riesgo de que Morena, Clara, pueda perder la Ciudad de México? ¿Cómo vas viendo las cosas? Hoy hay una encuesta, seguramente a la vista del financiero, que le da una ventaja de sólo 5 puntos porcentuales a Clara. Bueno, en realidad la encuesta del financiero le da una ventaja de 9 puntos. Todas las encuestas dicen que Clara Urugano va a ganar la ciudad. Varían el porcentaje de diferencia, pero pues todas las encuestas serias, todas las que se han publicado en los medios, son consistentes en que Clara va a ganar. Ella ha hecho una campaña muy intensa. Hoy tuvimos un evento de cierre con todos los candidatos de la ciudad y hizo más de 260 actos a lo largo de estos tres meses de campaña. Hizo propuestas, cinco nuevas líneas de cablebus, nuevos programas sociales. Se dio el debate y enfrente pues una campaña calumniosa llena de mentiras. Ya no puedo ni enumerar la cantidad de mentiras que la oposición ha dicho a lo largo de esta campaña. Dijeron que Claudia Schoenbaum iba a cerrar la Basílica de Guadalupe. Dijeron que Clara Urugano vive en una mansión en la Colonia del Valle. Hoy le inventan que es que tiene con un papel ahí chafa y sin pruebas, que tiene dinero en paraísos fiscales. Hoy repartieron un volante diciendo que Claudia Schoenbaum va a acabar con la propiedad privada. Bueno, han sido una cantidad de mentiras y de campaña sucia, pero que afortunadamente no ha funcionado. Nuestras dos candidatas están arriba, lo mismo nuestros candidatos al Senado, Omar García Farcucci y Ernestina Godoy. Y estamos convencidos de que vamos a arrasar en la ciudad y en todo el país este 2 de junio. Pues te agradezco Sebastián Ravírez el haber tomado la llamada. Vamos a estar atentos al desarrollo del cierre de campaña dual, porque será claro el de Claudia Schoenbaum, candidata presidencial, y el de Clara Burgada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por contestarnos. Muchas gracias, Tepe. Nos vemos miércoles a las 4 de la tarde en Zócalo. Estaremos muy pendientes. Gracias. Gracias, Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México. También vamos a hablar en un rato más con Santiago Tahuada. Él también ya está plenamente en el cierre de campaña. Pero primero, primero hagamos una pausa muy breve. Volvemos enseguida.